¿Entonces cuántos tacos quieren, plebe? No, pues a mí ponme dos de papa y dos de chicharrón. ¿Y tú cuántos, mi pancho? A mí ponme dos de frijoles y diecisiete de papa, nada más eso porque estoy a dieta. No manche, plebe, ¿ya hiciste un desmadre? No mames, plebe, vas a tener que pagar todo tu desmadre. Muchas gracias, grandes hombres, detuvieron a esta rata. Deberían de pensar en unirse a la policía. ¿Fue que estás pensando lo mismo que yo? Simón, mi pancho, Lorenzo, ponme otros cuatro de chicharrón. Simón. No pendejo, digo que si nos inscribimos a la policía. Claro que no, pancho, mejor dime perro antes que policía, no no, esos güeyes son bien ratas. No seas ignorante, plebe, si esos plebes no hacen gran cosa y les pagan chido. Que por otro lado yo siempre he querido servir a mi país. Entonces que plebe. ¿Ya estás, pancho, fuga? Ey, ¿cuál fuga? Pájenme lo que se comieron. ¿Qué vergas si ni comimos nada? Ya, Lorenzo, si nosotros te vamos a brindar protección y todavía estás de mamón. ¿Pinches lacras? Six hours later. ¿Qué rollo familia, qué pasión? ¿Qué pasó, Tsuet? Espero que hayas traído lo de la despensa. Uh, mal llega uno, ¿y ya se lo están madreado? Jefa, ayúdeme a hacer la tarea, está bien difícil. A ver, presta. No pues si está bien difícil, dice que en qué trabaja tu jefe. Ponle que es policía. No Kevin, las mentiras no son buenas, bueno no más las que le contamos a la doña Rosa. No son mentiras mujer, me voy a apuntar en el honorable cuerpo de policías. ¿Y eso por qué gordito, Dios cuide a las personas que te topen? Porque ahorita hizo un acto heroico, estábamos yo y el Pancho y que llegan 20 delincuentes, nombre los agarre y los destrocé, hubieran visto al Pancho, salió corriendo. Que bajo, ha caído jefe, pues si trata de bien mal a los polis. Mira cállate mijo que no te quiero dar unos macanazos. Ay, ¿y con lo que me gustan los uniformados? Ya me voy pues súbditos, tengo que descansar porque mañana voy a hacer mis exámenes para que me acepten en la policía. No saben quién soy, soy Fogel, su padre me llegó.